A continuación presentaremos los ejercicios que voy a realizar para aumentar la movilidad de los órganos del habla y así pronunciar adecuadamente. Comenzaremos abriendo y cerrando la mandíbula sin ningún tipo de tensión y con la lengua descansando en el piso de la boca. Ahora llevaremos la mandíbula hacia los lados. Seguimos con movimiento de lengua de arriba abajo, luego a los lados y finalmente haciendo círculos sobre los dientes. Para ejercitar los labios elevaremos la comisura de cada lado y luego simultáneo arriba y abajo. Juntando los labios y llevándolos hacia el frente, los moveremos de lado a lado. Realizaremos vibraciones con la punta de la lengua de manera firme pero sin ningún tipo de tensión, de igual forma con los labios. Ejercicios de articulación. Vamos a entrenar la precisión articulatoria diciendo patacá de forma rápida y clara. Luego lo repetiremos combinándolo con números manteniendo la velocidad y la precisión.